¿Qué es la caída del dólar? Financieros asiáticos, quien explica que el raro evento de una depreciación general de la moneda líder sugiere una falta fundamental de confianza, que podría hundir los mercados financieros y socavar la economía global. Signos ominosos. De entrada, Rowley constata que existen signos ominosos de que el dólar está en problemas, uno de los cuales es que la moneda estadounidense se desliza no sólo contra puntos de referencia como el oro y la plata, sino también contra muchas medidas de valor, incluidas otras monedas claves. Una depreciación general de la moneda líder mundial es rara, indica el analista, quien asegura que la declaración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, de que el Banco Central mantendrá su muy flexible política monetaria al menos hasta el final de este año, augura una mayor debilidad. Según Rowley, los acontecimientos recientes sugieren que el dólar podría erosionarse desde dentro a medida que Estados Unidos se retira cada vez más de las obligaciones internacionales, mientras que su economía interna se debilita. Muchas cosas podrían caer con el dólar. Por otro lado, la confianza en las monedas, y la fe en ellas como medidas de valor y como medios de intercambio, no pueden sobrevivir a la idea de que su oferta es prácticamente infinita, enfatiza el experto, añadiendo que los mercados ven actualmente una moneda degradada que apenas vale el papel en el que está impresa y, en su lugar, están comprando metales preciosos y monedas que no son dólares. Esto es peligroso porque muchas cosas podrían caer con el dólar, desde las reservas mundiales y el comercio hasta las transacciones bancarias y financieras y los productos básicos, alerta el autor del artículo. En este contexto, Washington podría ser el mayor perdedor, puntualiza el analista, quien explica que el privilegio exorbitante del que goza el país norteamericano gracias a que el dólar es la moneda global, significa que Estados Unidos no enfrenta crisis de balanza de pagos mientras importa en su propia moneda. Sin embargo, el mundo del dólar podría caer en el olvido de la misma manera que ocurrió antes con la zona esterlina, advierte Rowley. La legitimidad del Partido Comunista Chino en cuestión por deuda centenaria. Una serie de bonos emitidos por el gobierno de China hace un siglo están cuestionando una vez más la legitimidad del gobierno comunista chino que ahora se encuentra en un difícil dilema del que no puede salir. El valor de mercado de los bonos vale 1,6 billones de dólares, y si el Partido Comunista Chino quiere demostrar que es el gobierno legítimo de China, entonces tiene que pagar estos bonos. Si el Partido Comunista Chino se niega a reconocer esta deuda, debe reconocer que la República de China, Taiwán, es el gobierno legítimo de China. Recientemente, los estadounidenses que poseen el bono de ferrocarril de Ukwán, emitido por la dinastía King a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania para recaudar fondos para la construcción de los ferrocarriles Uwán que van de un Anahuangzhou, iniciaron un movimiento que exigía que el Partido Comunista Chino pague la deuda. El presidente de la American Bondholders Foundation, ATF, Jono Bianco, dijo, Estos bonos fueron emitidos originalmente bajo la República de China, lo que sabemos hoy es Taiwán. Y el gobierno comunista que entró y se hizo cargo de China continental y se convirtió en el gobierno oficial en 1949, se convierte en su responsabilidad honrar esta deuda. El Partido Comunista Chino, la deuda del Partido Comunista Chino, tal como le pagaron a Gran Bretaña en 1987 por el mismo bono. Es la doctrina del gobierno sucesor. Sin embargo, el Partido Comunista Chino siempre se ha negado a pagar los bonos en poder de los estadounidenses. Incumplió selectivamente, no pagando deliberadamente el dinero adeudado a los inversores estadounidenses. Ya en 1973, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, el representante de Estados Unidos le dijo al Partido Comunista Chino durante las negociaciones que, aunque la deuda no tiene que pagarse de inmediato, Estados Unidos no la eximirá. Aunque el gobierno del Partido Comunista Chino afirma ser el único gobierno legal en China y tiene el derecho de heredar la soberanía de Hong Kong que dejó el gobierno de Kim, no reconoce el derecho de heredar los bonos de ferrocarril de Uguan emitidos por el gobierno de Kim. Bianco dijo que las administraciones anteriores de Estados Unidos no le dieron ninguna importancia al tema del bono del ferrocarril Uguan, pero el presidente Trump es diferente de ellos. Gracias a Dios por el presidente Donald J. Trump, que está escuchando este tema. Me he reunido con él personalmente. Ha comprometido su apoyo a este problema. Él es el único presidente que ha responsabilizado a China de jugar con las mismas reglas, tener intercambios justos, tener como él dijo perfectamente, reciprocidad, y eso es lo que los estadounidenses esperan, eso es lo que el mundo espera, dijo. Según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hasta mayo de 2020, el Partido Comunista Chino posee 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bianco sugirió que la administración Trump intercambie bonos con el Partido Comunista Chino, es decir, use los bonos ferroviarios de Uguan para pagar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en poder del Partido Comunista Chino. Bianco dijo que confía en que este asunto tendrá éxito. La Reserva Federal imprime ahora 60 millones de dólares cada minuto. La Reserva Federal está imprimiendo unos 60 millones de dólares cada minuto. Anteriormente, la Reserva Federal había asegurado a los ahorradores que tiene dinero ilimitado. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta fiebre de impresión de dinero? El balance de la Reserva Federal está creciendo más rápido que nunca. Aplicando matemáticas rápidas, uno encuentra que la Reserva Federal está imprimiendo unos 60 millones de dólares cada minuto. En las últimas semanas, la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha extendido para mantener los mercados financieros a flote. Como dijo recientemente el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Nel Kashkari, en una entrevista con los medios de comunicación, hay una cantidad infinita de dinero en efectivo. Ciertamente, la Reserva Federal está demostrando esa verdad al imprimir más moneda en números récord. 60 millones de dólares cada minuto. Para entender cuán rápido la Fed está imprimiendo más dólares, es de ayuda a desglosar los números. En la última semana, el balance de la Reserva Federal aumentó en 586.100 millones de dólares, llevando el total a un récord de 5,24 billones de dólares. Esto significa alrededor de 84.000 millones de dólares por día y 60 millones por minuto. Cabe señalar que de esos 60 millones de dólares impresos por minuto, la gente normal solo verá una pequeña, diminuta fracción. La Reserva Federal lucha por mantener los mercados a flote. La Reserva Federal ha estado tomando medidas sin precedentes en medio de la crisis mundial. Esta semana, la Reserva Federal reveló que estaría persiguiendo medidas de emisión cuantitativa y limitada. Además, todos los bancos de Estados Unidos ahora tienen cero requisitos para sus reservas en relación con los saldos, lo cual es una primicia. La crisis se hizo evidente por primera vez cuando los mercados pasaron de los niveles más altos de todos los tiempos a un mercado bajista en un tiempo récord a principios de este mes. La impresión de nuevos dólares estadounidenses por parte de la Reserva Federal ya se estaba acelerando antes de la crisis actual. Como informó Ben Cripto en febrero, la Reserva Federal ha duplicado la oferta monetaria del dólar desde 2008. Ahora, este número ha explotado aún más hasta alcanzar niveles récord. En última instancia, esto perjudicará gravemente el poder adquisitivo de los estadounidenses comunes. En otras palabras, hay costos invisibles que se harán evidentes para la gente común una vez que la economía mundial vuelva a su nivel normal de producción. En última instancia, el caso de los refugios seguros como el oro será más fácil de hacer. Sin embargo, también es una apertura para el sector blockchain, donde las criptomonedas proporcionan a la economía mundial una comprensión alternativa del valor. Además, le quita poder a los bancos, las entidades más responsables de socavar nuestro poder financiero.